Hola, ¿qué tal? Público presente. Las mezclas que escucharán a continuación son creatividad y originalidad de DJ Pedro Emilio, el primer DJ Asperger de Venezuela. A partir de este instante, estarán bajo el dominio y el control total de Daniel, la maquinaria verde y negra. Somos el sonido expansivo que altera tu ritmo cardíaco. ¡Gracias! 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 A DJ Pedro Emilio, el primer DJ Asperger de Venezuela, desde el Estado de Monaco. Vamos en la diligencia, caminito de Valencia, montate en la caravana para este fin de semana. Si te gusta la aventura, aquí tienes la más dura. Esta es la fiesta vaquera, más famosa y más cañera. El ritmo de Diablo, ritmo latino, el ritmo que amo, que amo, que amo, que amo, que amo, que amo, que amo. Boys, do fall in love. Boys, do fall in love. ¡Gracias! 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 Un joven crea un nombre en el propósito de dejar y alcanzar muchas maneras y hoy en día hemos despertado una visión de miedo. No estamos jugando, causaremos desastres, ni ellos, comentarios y rumores, porque no daremos tregua, porque nos daremos a conocer de la mejor manera. Desde Anaco, aquí está Daniel Display. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! Con estilo y con fuerza, pisaremos duro cada camino con nuestro imponente sonido. Daniels, la maquinaria verde y negra. So we can kick it, gotta lick it, before we kick it, gotta get it soft and wet so we can kick it. Team kicking it. Ba-da! 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 Ba-da, ba-da! Ba-dah! Ba-da-ba! En la preferencia de todos ustedes Aquí está El orgullo de Maturín DJ Pedro Emilio El primer DJ Asperger De Venezuela De Ceanaco Corazón gasífero de Venezuela Daniel La Verde y Negra Presenta Centro de Copiado Dominic Memex Me Hey, come on, let's have fun 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 DJ Pedro Emilio Boom it all around Come on, baby, shake your butt Come on, boo, we all around! Come on, baby, shake your butt! What will we all around! Come on, baby, shake your butt! We all around, come on, baby, shake your butt! ¡Sintirooo, Right! Memes Mix, tu página minitequera, Centro de Copiado Dominic, los que más roncan. Desde Maturín. DJ Pedro Emilio, el primer DJ Asperger de Venezuela, brillando con luz propia. Nosotros no tenemos que ver con nada nadie, pero todos tienen que ver con nosotros. Daniel, la maquinaria, verde y negra, no es cantidad, es calidad. It's my life, take it to live, it set me free. What's that crap of a no at all, I got my own life, you got your own life, leave your own life, set me free. Mind your business, I need my business, you know everything, but I don't at all. Very little, no little, take it to yours. Stop for me, stop bothering me, stop for doing me, stop forcing me, stop fighting me, stop yelling me. It's my life, it's my life, it's my life, it's my life, it's my life. Daniel. Are you ready? No. Are you happy? No. Are you crazy? No. Are you crazy? No. Are you sexy? No. Are you kidsy? No. Are you a baby? No. Are you tight? I'm tight, I'm tight, I'm tight. Meme Space, tu página mi te queda. También podrás visitar nuestra red en Facebook. Música retro, al estilo de DJ Pedro Emilio, el primer DJ a serter. John Wayne, Eddie Murphy, Alan DeLon, Mickey Rue, Woody Allen, Sean Penn, Marilyn Monroe, Whoopi Goldberg, Fred Espere, Kim Bevenger, Clark Gable, A Rack of Wealth, Sylvester Lowe, Peter Kutcher, Marlon Brando, and James Dean, Charles Bronson, Robert Redford, Grace Jones, Sophie Lowe, Ron, Swarton Inca, Betsy Davis, Christopher Lambert, Greta Garbo. Música 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 Guitarrero, guitarrero I can give you all you want, por ti me muero Guitarrero, guitarrero Come and touch me, feel my heart, yo te deseo Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Porque no más, marcha, marcha, queremos marcha, marcha Marcha, marcha, queremos marcha, marcha La, 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 la... Esta noche, todo está allá Esta noche, todo está allá Que esta noche, como estaba ya Que esta noche, como estaba ya Guitarrero, guitarrero What I say, I like you're más bajo del cielo Michiarrero, Michiarrero Take me to la luna, sinto yo no puedo Marcha, marcha, queremos marcha, marcha 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Guitarrero!